Muy buenos días, mi nombre es Carlos Emiliano Cucuiches, soy de San Juan Comalapa, yo me dedico a la agricultura 100%, somos productores de tomate manzano, chile dulce, pepino y tomate cocina. Nosotros trabajamos con una variedad de tomate tronus, ¿por qué tronus? Tronus nos ha dado la rentabilidad que buscamos los agricultores. A pesar de que lo trabajamos a doble eje, nos sigue manteniendo la calidad, el tamaño en cuanto a producción. Otro beneficio que podemos tener con tronus, si lo trabajo a doble eje, por cada eje me da entre 15 a 20 libras y si lo trabajo a doble, o sea, me da entre 30 a 40 libras por planta. Eso quiere decir que para el agricultor es muchísimo más rentable porque estoy cosechando más tomate en menos tiempo. Y para nosotros tronus es el mejor que existe en el mercado hasta el momento. ¡Prueben! Tomate de tronus de la empresa Rick Swan. Soy Carlos Emiliano Cucuy y sé de tomates. Gracias. Gracias. Gracias.